Estimado estudiante reciba un cordial saludo a continuación nosotros vamos a revisar todas las características de lo que es biodiversidad en nuestro país porque la biodiversidad la biodiversidad en nuestro país se genera principalmente por los microclimas y la diversidad en lo que es flora y fauna porque estas características estamos favorecidos en lo que es la cordillera de los andes que nos atraviesa de norte a sur en el nudo de pasto en la parte norte y el nudo de loja en la parte sur esta cordillera favorece a la generación de microclimas y de microambientes y la generación de nuevas especies principalmente está atravesado en la región sierra parte de lo que es la cordillera de los andes está en menor cantidad en lo que es la región costa que favorece a esto a la generación de volcanes de elevaciones la parte norte de nuestro país la parte sur en lo que es el nudo de la suay esta actividad volcánica pasó con mucha anterioridad la presencia de la cordillera de los andes ha generado sobre todo biodiversidad en lo que son en la parte sur de reptiles y de especies como son las ranas más en lo que es el parque nacional podocarpos que factores no más favorece a la generación de nuevas especies y de microclimas lo que es la alta precipitación fluvial que tenemos en lo que es la región sierra y la región amazónica sobre todo el vulcanismo que genera microambientes o microclimas en cada una de las regiones que atraviesa esta cordillera de los andes lo tenemos como centros de producciones de nuevas especies es decir vamos a mezclar todo lo que es el clima frío y el clima cálido va a generar nuevas especies sobre todo en lo que es la fauna en lo que es la región sur del ecuador tenemos variedad o biodiversidad de orquídeas las cuales son más llamativas por sus colores los refugios de pleistoceno nosotros antiguamente teníamos todo lo que son especies de árboles de plantas una de estas características que nosotros podemos apreciar es el bosque petrificado de puyango en la región sur del ecuador que lo comparte en la provincia del oro y la provincia de loja antiguamente tuvimos glaciaciones las cuales ocasionaron que las especies totalmente se pierdan pero algunas especies bioacuáticas se conservaron y también sobre todo los árboles se hicieron piedra en este sector porque porque tuvieron glaciaciones hubieron en lo que es lluvia hubo también el sol y esto generó que estos microorganismos se volvieran más fuertes y se generara todo lo que son más rígida todo lo que los árboles todo lo que es animales todo lo que fue planta se calcificaron y se hicieron piedras las cordilleras como ya les había mencionado la cordillera de los andes está atravesando nuestro país tenemos varias cordilleras como es la cordillera oriental y la cordillera occidental y la cordillera suboriental vamos nosotros apreciar la cordillera oriental que es la más alta con las bases más anchas y la cordillera occidental es la más baja en algunas de esas se destacan elevaciones como son el chimborazo el cotopaxi el guaguapichincha el zangai que lo tenemos en la región amazónica la cordillera suboriental que es un ramal un poco más bajo en lo cual tenemos otro tipo de de vulcanismo el ecuador administrativamente lo encontramos dividido en 24 provincias cada una divididas en lo que es la región sierra la región costa y la región amazónica e insular en la región sierra tenemos 11 provincias en la región costa tenemos 7 provincias en la región amazónica 6 y en la región insular una lo que es galápagos como ustedes ya conocen las últimas dos provincias que fueron creadas fue la provincia de santo domingo de los sáchilas y la provincia de santa helena aquí nosotros nos podemos guiar el cómo está administrativamente dividido nuestro país con las 24 provincias y lo que es también las islas galápagos el clima el clima de nuestro país está dividido y sobre todo la cordillera de los andes es una barrera que tenemos entre la región amazónica y la región costa algunos de ustedes ya tienen la oportunidad de conocer cada una de estas regiones la región amazónica se caracteriza por tener el clima cálido húmedo la región sierra será el clima más frío y la región costa que es cálido en la región insular de igual forma tenemos lo que es el clima cálido húmedo cada uno con sus características el cual genera sus propias especies endémicas sobre todo en lo que es la región amazónica el océano pacífico lo tenemos en la parte del ecuador y sobre todo en la parte que involucra lo que es las islas galápagos que esto también favorece a la creación de nuevas especies sobre todo de especies endémicas lo que tenemos es la radiográfica que atraviesa nuestro país principalmente en la región sierra lo cual genera que los ríos sean más torrentosos y son utilizados para la generación de energía estamos atravesados también por lo que son los nudos cordilleranos y también lo que son las ollas estas ollas llevan su nombre del río principal que baña este tipo de de ollas los ecosistemas frágiles nosotros al hablar de biodiversidad de especies en flora y de fauna estamos hablando de especies que son importantes sobre todo para nuestro país nosotros creamos todo lo que se creó a través del ministerio de ambiente lo que son el sistema nacional de áreas protegidas para que para rescatar este tipo de especies que nosotros tenemos a nivel nacional los ecosistemas frágiles son los lugares que están amenazados que están en peligro de extinción o de desaparecer qué es lo que están haciendo el sistema nacional de áreas protegidas tratar de rescatar este tipo de especies de proteger la explotación o la sobre explotación de flora y de fauna los bosques occidentales lamentablemente se está perdiendo este tipo de bosques las plantaciones agrícolas algunas poblaciones están generando mayor tipo de de asentamientos y sobre todo de plantaciones agrícolas sobre todo para la supervivencia de cada uno pero lamentablemente se está afectando se está perdiendo todo este lo que son bosques naturales o bosques occidentales que tenemos principalmente en lo que es la provincia de esmeraldas los manglares que los tenemos en todo lo que es la costa o litoral que están son bosques de árboles con raíces aéreas los cuales permiten que ahí estén habitando especies de bio acuáticas estos manglares protegen las tierras interiores y son refugio de este tipo de camarones de conchas que se utiliza principalmente en la región costa para el comercio la actividad agrícola y ganadera está generando sobre todo que desaparezcan este tipo de manglares que sobre todo favorecen a que esto se vaya a generar perdón favorece sobre todo me equivoqué a lo que es el refugio de este tipo de especies y favorece a la que la tierra no se vaya desapareciendo no vayamos abarcando más mar sino que estén en lo que las especies bio acuáticas bosques andinos los bosques andinos como su nombre lo dice estamos hablando de lo que es la corillera de los andes temporalmente han sido reemplazados algunos por la sobreexplotación o sobre todo por la eliminación de árboles para que para elaborar muebles para elaborar camas todo este tipo de empresas está eliminando este tipo de especies lamentablemente existe una talación indiscriminada pero no existe una reforestación de este tipo de especies los bosques amazónicos la mayoría de estos bosques amazónicos están protegidos por lo que es el SNAP el sistema nacional de áreas protegidas existe una biodiversidad enorme en lo que es principalmente en fauna de este tipo de especies nosotros tenemos algunas especies sobre todo medicinales en lo que es los bosques amazónicos las islas galápagos conocidas a nivel internacional por las especies endémicas que tenemos ahí casi todas las aves o mamíferos de las islas son endémicas tenemos algunas características sobre todo de las especies acuáticas que están también en peligro de extinción por la sobreexplotación en este la región galápago nosotros tenemos un único una única laguna de agua dulce que es la laguna del junco tenemos variedades de plantas y sobre todo tenemos en las diferentes islas o islotes que se caracterizan en lo que es la región galápagos alberga la mayor cantidad de especies de animales y plantas por kilómetro cuadrado en lo que es la corillera de los andes también se diferencian en los altos de las corilleras de los andes la vegetación va a ser un poco más pequeña y en los bajos de la corillera de los andes la vegetación va a ser un poco más abundante sobre todo en lo que es fauna las zonas de transición son los lugares entre altos y bajos de la tierra en la cual se existe la mayor biodiversidad de cada una de las especies eso es todo estimados estudiantes muchas gracias